Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Nos encontramos hoy otra vez aquí en Open House con Victoria Morales. Como les había dicho la semana pasada, hoy teníamos una invitada muy especial, Patricia Arjuela, pero estamos muy contentos, felices de que hoy nació su nieta. Entonces, pues debido a esto no nos va a acompañar. Está todavía en casa, pues, en el hospital, perdón, todavía disfrutando de su nietecita, pero con seguridad nos veremos con ella el próximo martes. Hoy, pues, no vamos a hablar del tema que teníamos planeado para hablar con ella, pero vamos a hablar también de otro tema muy interesante, que es de las responsabilidades que tienen los landlords y los tenants. Cuando hay un contrato de arrendamiento importantísimo, muchas preguntas, muchas cosas que podemos discutir y, pues, basada en las experiencias y en los casos que se han presentado con muchas personas, conocidos, clientes, en fin. Empecemos por hablar de cuando decidimos que nos vamos a mover. Cuando tomamos la decisión, ok, ya no quiero vivir más aquí, me voy a otro lugar, pues, que debemos primero que todo planear y tratar de que las fechas coincidan. También recuerden que hay que dar la noticia al landlord de que nos vamos a mover con un mínimo de 60 días. Y entonces, coordinar para que no estés pagando dos rentas al mismo tiempo, pues, obviamente no sería conveniente para nadie. Hablemos de cuáles son las responsabilidades que este landlord debe tener en el momento de que él ofrece una propiedad para la renta. Esta persona debe asegurar de que este lugar está, o sea, en condiciones saludables, de que no vas a correr ningún riesgo, de que en realidad es un lugar apto para que una persona o una familia viva. También tú como tenant, ¿qué responsabilidades tienes? Debes, está bien, también, debes, o sea, pagar tu renta a tiempo, cosas como, por ejemplo, mantener y cuidar el lugar, mantenerlo limpio. También es muy importante para el landlord, o sea, respetar la privacidad del tenant. No es que en cualquier momento va a decidir venir a visitarte sin un previo aviso. Recuerden eso, cualquier visita, cualquier cosa que el landlord necesite hacer en la propiedad, necesita un mínimo de 24 horas de aviso por escrito, preferiblemente. Puede ser un texto, un email, siempre y cuando quede registrado de que hubo un anuncio, eso se cuenta como una, que fue efectivamente anunciado. Otra de las obligaciones del tenant es que debe informar al landlord. Tan pronto cualquier percance en la casa, cualquier humedad, cualquier goteo, cualquier señal de que de pronto puede haber un incendio o algo, inmediatamente debe informar al landlord. Entonces, cosas como estas, pues, son bien importantes. Hablemos de, por ejemplo, cuando encontramos este lugar que nos gusta y que queremos movernos ahí, y ya decidimos de que sí, voy a pasar una oferta, me gusta. Es importante hacer una inspección. Una inspección, o preferiblemente con el landlord, de que los dos estén presentes, de que estén mirando en qué condiciones estaba la propiedad. Obviamente, seguramente otras personas vivían ahí antes. También que quede claro, en caso de que haya un daño, quién es la persona responsable de pagar esos daños. Es muy importante que tengan eso en cuenta y que hayan llegado a algún acuerdo. Cosas de las que este landlord también debe tener cuidado, mantenimiento, los appliances. Entonces, digamos, lo que son áreas comunes, si viven en un edificio, los elevadores. Todas estas partes es a cargo del landlord. En caso de que el landlord, después de que el tenant le ha notificado que ha dado algún daño, digamos que él no hace ningún caso y no viene de ayuda y hace el arreglo pertinente, el tenant, bajo ninguna circunstancia, puede retener la renta. Que muchas veces podríamos decir, ok, no, es que no me ha arreglado lo que le dije, entonces no le voy a pagar este mes la renta. No, no puedes hacer eso. Porque si eso llega a pasar, el tenant puede reclamar y exigirte que dejes la propiedad. Aún aunque haya sido él, el que no haya solucionado el problema al que estabas solicitando. En caso también de que haya los famosos bichos y cositas que no queremos que hayan en las propiedades, también es importante saber de qué responsabilidad del landlord atender esto, de contratar a una persona capacitada, profesional, de que tenga en cuenta y tome responsabilidad sobre esto. Podemos también, no sé si tienen algunas preguntas, también siéntanse libres de preguntar, podemos conversar de cualquier tema que les preocupe y les esté dando vueltas en la cabeza. Cosas que también se presentan muy común, las quejas y los desalojos en las propiedades. Un landlord no puede cambiar las cerraduras de las casas solo por el hecho de que el tenant no ha pagado la renta. No puede hacer ninguna, ni tomar ningún tipo de acción si no ha empezado un proceso legal eventualmente. Si el tenant, en todo caso, eso es importante que antes de todo esto debe haber un proceso legal antes de tomar cualquier acción. Y como lo mencionaba antes, tampoco el tenant puede retener la renta por cualquier cosa que no esté de acuerdo con el landlord. Es muy delicado y es importante tener en cuenta que deben de haber procesos legales establecidos antes de tomar estas medidas. ¿Qué pasa cuando el tenant es muy bulloso, no mantiene la propiedad limpia, tiene mucha gente viviendo dentro de esta propiedad? Pues el landlord puede exigirle a esta persona que tenga en cuenta y que mejore las condiciones de la propiedad. También puede exigirle que desaloje de la propiedad las personas que obviamente no estaban incluidas dentro del contrato. También, obviamente, pues puede llamar a la policía o presentar una queja ante la autoridad local de rentas, dependiendo del área y de la región donde se encuentre. ¿Qué pasa con los desalojos? Los desalojos deben de ser basados en cualquier cláusula que no se esté cumpliendo que se haya establecido dentro del contrato. Por ejemplo, una de las cláusulas que se establece es que voy a pagar la renta. ¿Qué pasa cuando tú no pagas la renta? Pues bueno, es una causal de desalojo. ¿Pero qué pasa con esa causal de desalojo? Que tan pronto tú pagas la renta, esa causal ya queda anulada, o sea que ya no hay ningún motivo a desalojar. Es importante pues tener en cuenta eso también es, no sé si toda la gente sabe que el 91% de las causas de desalojo son precisamente por esta razón, por el no pago de la renta. Sí. Hola Vicky, ¿cómo estás? Bien, bien. Qué rico y tenemos Open House hablando de todas estas leyes que no sabemos muchos de nosotros y bueno, estoy a este ladito para leer de pronto comentarios que la gente tenga o nosotros mismos. Dale, si tienes alguna pregunta seguro. Sí, hablando sobre todo de los tenants y las personas que cuando los quieren desalojar. Ok, primero coméntale a la gente que de pronto no sabe la diferencia quiénes son los tenants. Ok. Cuando te refieres a tenants, ¿quiénes son ellos? Ok, el tenant es la persona que renta la casa, como el arrendatario, el que va a vivir dentro de esta propiedad. Y el landlord es el dueño de la propiedad. Ok. Es importante pues tener esto en cuenta. Entonces, si el dueño desaloja a la persona, tiene que estar dentro del, estipulado dentro del contrato por el, o sea. El motivo por el cual. Sí, o sea, si yo desalojo a alguien es porque no está cumpliendo con un contrato. Con una parte del contrato. Porque de otra manera puede haber una demanda en contraparte, ¿no? Sí, eso es cierto. Pero entonces es lo que yo te digo. O sea, una causal de desalojo es que tú no estás cumpliendo con una parte del contrato que era pagar la renta. Obviamente tú no la estás pagando, estás incumpliendo ese contrato. Pero ¿qué pasa con ese incumplimiento? Que tan pronto tú la pagues, queda nulo. O sea, ya no hay razón para desalojo. Muchas veces se presenta eso y es alguna de las cosas que los propietarios de las propiedades se abstienen de tener personas viviendo en sus propiedades porque la ley los protege mucho. Por ejemplo, puede ser un juego que algún arrendatario podría estar jugando con el dueño de la casa. Ok, estoy atrás, entonces listo. Hay una orden de desalojo. Pero ok, te pago. Ok, listo, quedo nulo. Pero dos, tres meses, otra vez vuelve y empieza a quedarse atrasado y atrasado en los pagos de su renta. Pues vuelve otra vez. Pero entonces es un juego que está, un va y viene que en realidad pues es una situación incómoda para el dueño de la propiedad. Si el dueño le pide a la persona que desaloje y la persona no desaloja por X o Y motivo, ¿ahí él puede llamar a la ley? Por supuesto. O sea, el policía no va a sacar. ¿Lo va a sacar? No, no lo va a sacar. No lo puede sacar. Por eso te digo, tiene que haber un proceso legal. O sea, ya tuvo que haber una queja, ya tuvo que haberse presentado. O sea, hay demasiadas oficinas y dependiendo del caso, hay oficinas para small, como claims para quejas pequeñas, donde tú puedes ir. Lo que pasa es que muchas veces estas quejas y todo eso que implica, donde hay una parte legal, digamos, un abogado, un paralegal, que implica gastos. Entonces, yo aconsejo que dentro de todo lo mejor que pueden hacer es tratar de llegar en buenos términos y solucionar los problemas. Es importante, pues, como tener cuenta de eso. No sé, pues también si quieres, hablemos un poquito como del incremento en las rentas, que también es otra pregunta que la gente se hace mucho. ¿Qué tanto pueden incrementarme la renta? La renta, por lo general, cada año hay un porcentaje que el gobierno determina hasta qué tanto la persona puede subir la renta. Normalmente esto se efectúa cada aniversario de, o sea, cada que tú cumples un año, es cuando, obviamente, el landlord te debe avisar mínimo 60 días de anticipación de que va a haber un incremento en la renta. ¿Y de qué porcentaje estamos hablando? Cada año hay un porcentaje. Oh, eso lo ponen ya. Por el gobierno. Y nos debemos regir por esos porcentajes. No es, pues, que arbitrariamente yo quise subir 200, 300. Ahora se ha visto mucho un fenómeno, por lo que las rentas se han incrementado tanto, que están costosísimas, están por las nubes. Las personas que llevan mucho, mucho tiempo en una propiedad, pues, obviamente, es una persona que empezó con una renta mucho más baja de lo que hay ahora. Se ha visto mucho el fenómeno del dueño de la propiedad que dice, ok, la voy a vender. Entonces, eventualmente, tú tienes que desalojar la propiedad. Hay veces la ponen en el mercado o no se vende. Entonces, la propiedad vuelve al mercado para rentar. Y, obviamente, ya viene con los precios de ahora. Entonces, es una ventaja para el dueño de la propiedad. Genial. Te quiero leer algunos comentarios. Tenemos a Jorge que nos dice, interesante información para tenerla en cuenta. Tenemos a Catalina Correa que dice, excelente tema. Saludos desde Medellín, Colombia. Claudia también nos está viendo. Claudia Mejía. Claudia, te mandamos un saludo grandísimo. Claudita Bella. Tan hermosa. Si ella ya me había dicho que iba a seguir el programa. Estás juiciosa. Juiciosa. Bueno, no sé. A ver, de pronto, otra de las cosas también muy importantes que ha venido como a colación es el tema. Cuando tú firmas un contrato, que por lo general es un contrato de un año, ¿qué pasa cuando por algún motivo tú no puedes cumplir ese contrato? Digamos que te tienes que ir. Me ha pasado mucho con estudiantes que después de tres, cuatro meses, no me tengo que volver a mi país. Entonces, ¿qué va a pasar con ese contrato? Bueno, ahí hay una situación que se puede solucionar de varios problemas, de varias formas. Depende del dueño de la propiedad. ¿Qué puede ser? De buenas formas. Ok, sí, yo entiendo, no hay ningún problema, es una causa mayor que está, pues, fuera de todo control o por alguna enfermedad o cualquier cosa. Tienes que viajar a cuidar a algún familiar. Esto puede que el dueño de la propiedad entienda y no haya ningún problema y por mutuo consentimiento se cancele el contrato. O te diga, ok, mira, me quedo con el depósito y estás libre del contrato. O de pronto no está en muy buenos términos y te lleva a la corte de casos pequeños. Lo más seguro es que de pronto, pues, esté reclamando de que hubo daños y perjuicios en el caso de que dejó de rentar la propiedad en el tiempo que estuvo en esa situación con esta persona. Entonces, ya vendría y ya sería un juez que determinaría si la persona, si el arrendatario paga esos costos en los que incurrió el dueño de la propiedad o simplemente anula el caso y, pues, ya quedan las cosas así. Son situaciones, pues, que se dan muy frecuentes. También podríamos tener en cuenta cosas como casos muy comunes en las rentas. Bueno, como mencionaba antes, cuando hay muchas personas viviendo en una propiedad, tienen que tener muy en cuenta. Cuando uno está llenando el contrato de arrendamiento, te preguntan cuántas y quiénes son las personas que van a vivir en esa propiedad. Deben tener en cuenta y seguir esos contratos porque están obviamente violando lo que ustedes estipularon y es una causal de que ese contrato quede nulo o que pronto esta persona venga y diga que ya hubo daños por exceso de, ¿cómo se dice? Como de población en un apartamento o en una casa que no estaba diseñada para tanta gente. Tienen que tener cuidado con eso. Tengo una pregunta de Claudia Mejía. Dice, ¿cuánto es el aumento legal por año en la renta? Si se aumentó también, sería incluyendo el parking o solamente el apartamento. O sea, ¿de cuánto es el aumento por año? Y si cuando haya un aumento y el apartamento tiene parking, ¿está incluido el parking o son dos cosas separadas? Cuando ella tomó el arriendo, estaba incluido el parqueadero dentro de la renta. Porque si esa parte no tiene nada que ver. Y si está junto, obviamente incluye todo. Si es un condominio, por lo general viene incluido el parqueadero ahí. A no ser que tú ya con alguien del condominio tomes un parqueadero adicional. Y el porcentaje es estipulado por el gobierno. Varía cada año. Son variaciones mínimas. Son variaciones que te diría, yo creo que no alcanzan ni a hacer ni 50 dólares anuales. Basado pues obviamente en el valor de la... Mensuales. Sí, mensual. Sí, más o menos esto es lo que viene a ser. Bueno, pensemos en otro caso así que se pueda presentar, digamos que no tengo con qué pagar la renta. Que sería algo que pues no sería fuera ni de lo normal de que le podría pasar a cualquier persona en una situación en que efectivamente se quedó sin trabajo. No puedes hacer nada más. ¿Cuáles son las opciones? El landlord puede sencillamente entender y mostrar un poquito de compasión y ofrecerte formas de pago o soluciones. Puede también en casos extremos llevarte a la corte. Puede, como les dije anteriormente, buscar en la corte que haya una compensación monetaria por los daños y perjuicios que esto ha causado. Por ejemplo, solicitar el desalojo ante una oficina local de rentas dependiendo del área donde tú vivas o proceder a un desalojo inmediato que efectivamente no debe ser, aunque la persona lo quiera hacer inmediato, debe dar por lo menos un gap de tres días. Entonces, ¿tenemos otra pregunta? No todavía. Ok, listo. No hay ningún problema. Les quería compartir, el año pasado salió el gobierno, o sea, la provincia de Ontario, sacó una forma estándar para rentar. Esta forma la puede adquirir cualquier persona en línea. No es sino que se metan y busquen la forma Ontario Standard Lease Agreement, que es para rentar. ¿Qué pasa con esta forma y la importancia de esta forma? Es supremamente importante. Lo digo yo como agente. Yo como agente que utilizo mis formas de L'Oreal. En caso de que tú tengas un claim o cualquier problema y que necesites ir a la corte, el juez no va a mirar la forma que yo tengo como agente. Va a mirar esta. ¿Qué importancia tiene esta forma? Les voy a explicar después de que volvamos de unos comerciales. Voy a mirarles aquí todo. La comunidad cristiana Idelán Monte de Santidad le invita a sus reuniones de crecimiento espiritual. Cada domingo a las 10.30 de la mañana en 49 Sandringham de Brampton, Ontario. También puedes acompañarnos los viernes a las 6.30 de la tarde para estudiar juntos la palabra de Dios. Y si te encuentras en Toronto, estamos en el 88 Park Lown en Etobicoke. Todos los miércoles a las 7 de la noche, juntos creceremos espiritualmente estudiando esta hermosa palabra de Dios. Ven y compartamos juntos este tiempo de edificación espiritual. Te esperamos. Hola, mi nombre es Victoria Morales. Soy agente de bienes raíces para Century 21 Titans Realty. Comprar una casa es quizás la inversión más grande que podremos hacer en nuestras vidas. La relación entre mi cliente y yo está basada en la confianza. Pienso que conocer las necesidades de mis clientes es crear relaciones duraderas basadas en la mutua confianza. Me siento orgullosa de ofrecer mi profesionalismo y seriedad porque es en estas cualidades que los buenos negocios están basados. Ayudar a mis clientes para comprar su primera casa, invertir en otra propiedad o vender su casa actual, consiguiendo el mejor precio del mercado en el menor tiempo posible, es mi prioridad junto con sus necesidades personales. Trabajo con un gran equipo de aproximadamente 80 profesionales que junto a mí podemos ofrecerles el mejor respaldo que nos acredita alrededor del mundo. Estoy convencida de que no puedes estar en mejores manos. Si estás pensando en comprar, vender o rentar una propiedad, debes contactar a Victoria Morales, pues tengo toda la información que usted necesita. Ok, estamos pues de regreso, como les dije, a contarles un poquito de esta forma para contratos de arrendamiento. La quiero compartir con ustedes porque yo sé, yo sé que hay muchos contratos que hacemos directamente con el dueño, que no es a través de un agente. Y como les digo, lo importante es que estemos protegidos, que no nos cojan de sorpresa, que no hayan cosas ocultas que no sabemos. La importancia de esta forma es que al final, les voy a decir, es una forma de 14 páginas. En esta forma, inicialmente, obviamente se van a colocar los nombres de las personas que van a vivir en la casa, la dirección, todo lo, o sea, la dirección de la propiedad, los términos, o sea, si es por un año, si es solamente por una temporada, va a quedar todo escrito ahí. ¿Qué cantidad de renta tú estás pagando? ¿Qué cubre esa renta? ¿Qué tan a menudo tú pagas esa renta? ¿Es importante todo esto? ¿Qué forma vas a pagar la renta? No sé si todos saben, normalmente la renta se paga con cheques, pero no sé si ustedes saben que el dueño de la propiedad no puede exigir que sea por cheque. No hay en ninguna parte escrito donde diga que por ley tiene que ser, tú puedes hacer transferencias y transfers, cualquier otro método de pago, pero no necesariamente cheque, así que mucho cuidado si les exigen cheques, no tienen ningún derecho a exigirles los cheques. Aquí también ustedes van a especificar las utilidades, o sea, si quién está pagando el gas, quién está pagando el agua, si tienen incluidos parqueaderos, pues es súper detallado todo, o sea, para que nada quede en el aire y no vayan a haber dudas después. Si va a haber algún tipo de descuento, digamos que, por ejemplo, para la gente que vive en los condominios y que son al mismo tiempo superintendentes, digamos que el hecho de trabajar ahí te da algún tipo de descuento en la renta, esto llevaría todo ahí especificado. También los depósitos. También si tú vas a dejar un depósito por llave. No sé si ustedes saben que también ahora los depósitos no son legales. Los únicos depósitos que se pueden pedir son por los depósitos de la llave. ¿Qué es que necesito depósito? Porque si de pronto se va a dañar o si de pronto tal cosa, esos depósitos no son legales. Así que estén muy pendientes de todo esto. También hay una área donde se habla de la parte de fumar. Eso es un tema también muy amplio, donde yo como propietaria, yo puedo pedirte que no fumes, pero no hay ninguna ley que soporte esa petición mía. Ahora, sobre todo, con el cannabis. Muchos contratos de arrendamiento nosotros los ponemos. No se puede consumir, no puedes fumar, pero como ahora es legal en Canadá, no hay nada que podamos hacer en contra. Literalmente, si tu inquilino arrendatario, como tú lo quieras llamar, después de que tú le dijiste, no es que no puedes fumar marihuana en mi propiedad, está fumando, lastimosamente no podemos hacer nada basados con la ley. Inclusive con el cultivo de marihuana. No sé si ustedes saben que por ley una persona tiene, o sea, está respaldado por la ley y puede tener hasta cuatro plantas en una propiedad. Es más, a la persona que tiene las cuatro plantas, el mismo Tenant Board le da consejos y cosas de cómo mantener esas plantas. Bueno, ya es algo, una opinión muy personal, pero es lo que la ley nos dice aquí en Canadá y que tenemos que saber igual para que no nos coja, pues, fuera de base. El seguro para el Tenant también es muy importante. Este seguro de alguna forma nos protege porque el propietario de la casa tiene su seguro, pero para su edificio. Pero si por algún motivo se inundó la propiedad, no te va a cubrir tus muebles, no te va a, si hubo un incendio no te va a cubrir nada tuyo. Entonces, es importante que tengas ese seguro para protegerte. Bueno, en esta parte es donde yo les digo que está cubierto ya, o sea, las responsabilidades, los derechos que ustedes tendrían como Tenants. Aquí viene especificado paso por paso, o sea, el mantenimiento y las reparaciones. Quien está encargado de reparar, de mantener, por ejemplo, otro tema que es muy común y de mucha discusión, inclusive ahora en el invierno, cuando tú rentas, quien está a cargo del mantenimiento de la limpieza de la nieve, mantener las cosas limpias, es responsabilidad del Tenant. A no ser que se haya escrito de otra forma, que de pronto el dueño de la casa va a mantener el área o que tú estás pagando algún dinero por mantenimiento. Pero por lo general es responsabilidad del Tenant, mantener las áreas limpias de nieve. Otro tema también importante, como les mencionaba ahorita, cuando tú no puedes cumplir ese tiempo, ¿qué puedes hacer tú? Tú puedes conseguir otra persona que venga a tomar el lugar tuyo dentro de esa renta. El dueño de la casa no se puede negar a esa petición tuya, pero sí tiene la libertad de decir si aprueba o no aprueba a la persona que tú vas a traer. Es algo para tener en cuenta. Tengo un par de preguntas con respecto al contrato. Sí, señor. Primero, cuando dices que lo de los cheques que no tienen por qué exigirte el cheque, es muy buen dato porque muchísimas veces dicen, no, si no es con cheque nadie, entonces uno tiene que salir corriendo al banco y que sale costosísimo la chequera esta. Entonces es un gasto inoficioso. En el caso de los edificios o en los condominios, ¿también sucede de esa manera? ¿Qué? Lo de los cheques y lo de los pagos. Ellos no tienen ningún derecho a exigirlo. Oh, ok. Buenísimo ese dato. Sí. Ahora, otra pregunta también con respecto a que si la persona fuma marihuana, pero por decir algo al dueño de la casa le incomoda muchísimo y te está haciendo como la vida cuadritos para que te vayas, pero todavía está dentro del contrato, ¿ahí qué podría hacer el tenant? Bueno, ya, pero ¿quién está, o sea, quién fuma la marihuana, el tenant? Sí, el tenant. El tenant fuma, el landlord lo quiere desalojar, pero entonces le está haciendo la vida así cuadritos. Entonces, ¿qué puede hacer el tenant como para que, ok, de malas, mijo, porque, bueno, estamos en Canadá. Legalmente no puede hacer nada el landlord, pero lo que podría hacer es de pronto una razón médica. Digamos que tiene una alergia, que de alguna forma la actividad que está realizando el tenant está afectando su salud, su bienestar. Ese sería un punto del que él podría pegarse, que ya pues ya sería un caso que no sabemos. De pronto resulta que tiene una alergia, es asmático, qué sé yo. Y entonces ya vendría ya si una razón válida para pedirle a esta persona o que efectivamente deje a hacer lo que está haciendo o que desaloje la propiedad. Otra pregunta con respecto a los contratos de renta. ¿Esos contratos son para las personas que rentan privado en sus casas o también los edificios, los edificios de renta también usan ese mismo contrato? No sé exactamente, porque no sé si tú sabes que nosotros a estos edificios de renta nosotros no tenemos acceso. Ah, ok. Me imagino que, o sea, no sé, deben firmar algún contrato. Esto es un estándar, o sea, significa que cualquier contrato de renta debe existir. Yo pienso que deben. Es muy importante, sobre todo para, o sea, ambas partes tenerlos, por lo que yo te digo, viene especificado claramente las responsabilidades y las obligaciones que cada quien tiene. Entonces, en caso de cualquier situación, nada más tienes que ir acá y revisar y mirar, ok, no, me está fallando en esto o yo no estoy cumpliendo esto y es de la única forma que tú sabes. Y para, ¿cómo se dice? Para evitar todo este tipo de malentendidos. No, está aquí. Es que tú puedes hacer esto. Yo no puedo. Tú sí. Es importante. Súper importante por lo que tú dices. En caso de cualquier denuncia o, ¿cómo se dice? Complain. Complain. Está todo ahí. Y si es el que el gobierno le pone cuidado, pues con mayor razón. Si tú vas a la corte, no van a mirar el que firmaron conmigo como agente, sino es más, es obligación de nosotros. Ahora lo están exigiendo mucho y yo digo que es algo, una forma también, tú como de cuidar a tu cliente. Ok, listo. Mira, esto es lo que yo te estoy entregando, entregando, léetelo. Aquí quedas súper bien informado de lo que te protege, lo que no te protege. Y es importante. Y eso queda con el cliente. Bueno, como les estaba mencionando esto, cuando no puedes continuar con el contrato, entonces tú buscas a alguien más que pueda continuar con este contrato. Pero como te digo, una vez tú estés en esa situación, tú se lo mencionas al dueño de la casa. Él no se puede negar. Lo que sí tiene libertad es en estudiar y aceptar o no aceptar a esta persona a la que tú vas a traer. Porque igual va a ser el mismo estudio, que su historia de crédito sea buena, que tenga buenas referencias, pues igual es una persona que está viniendo a vivir a su casa. Yo había escuchado anteriormente, no sé en este momento, pero anteriormente decían que cuando la persona vivía del welfare o recibía ayuda del welfare, que los dueños de las casas de pronto se cohibían muchísimo en decir sí, venga, pues no sé, si por alguna razón dicen que no por ser, por recibir ayuda del welfare o del gobierno. Pues mira, yo entiendo antes, pero ahora porque me ha tocado trabajar con algunos clientes que están recibiendo ayuda del gobierno, ahora les da la garantía de que, o sea, directamente el cheque puede ir a nombre del dueño de la casa. O sea, para mí, si yo te lo digo, yo como dueño de casa, para mí sería una garantía. ¿Qué más seguro tienes tú que tu cheque va a venir directamente del gobierno hacia ti? Eso pasa igual con las personas que están recibiendo el disability, el disability igual. Ellos pueden informarle a su trabajador social, mira, voy a vivir en este lugar, mi landlord quiere que el cheque vaya directamente por esta suma. Directamente llega el cheque del ODSP al dueño de la propiedad. Es una garantía. O sea, tú sabes que llueva, truena, relampaguee, lo que sea, tu cheque va a llegar. Es que yo creo que más dinero seguro que eso no hay. Porque es que yo digo, bueno, porque es que eso ya a veces me pregunto y yo, ok, hay gente que pone problema los dueños de las propiedades y yo digo, pero, o sea, ¿qué más quieren? Listo, viene el que tiene el trabajo, el que tiene todo, pero es que tú tienes trabajo, mañana no. En cambio, con lo del gobierno, ahí estás. O sea, mientras tú necesites al gobierno, vas a tener la ayuda. Entonces, para mí eso es una garantía más que suficiente. Tengo otras dos, bueno, un comentario de Luz que nos dice, buenas noches, interesante programa. Vanessa también nos está viendo el día de hoy. Y Santi nos dice, estoy en Canadá de turista, ¿cómo puedo hacer para rentar un departamento? Bueno, Santi, te cuento que es un poquito, no imposible, es un poquito difícil. Porque también he trabajado con estudiantes internacionales. Como no hay un ingreso que mostrar, como no hay un crédito que soportar, muchas veces lo que se ofrece para ser atractivo para este dueño de la propiedad es ofrecer más de, tú sabes que cuando uno renta, uno ofrece el primero y el último. ¿Qué es lo que se hace? Se ofrece un poquito más, de alguna forma que le dé garantía a esta persona de que cuenta con la renta por estos meses. Mira, ahorita que viene con esta pregunta, me acordé el caso de una amiga que está acá de visita, vino por un año y le cobraron todo el año de renta. ¿Eso es legal? Porque cuando ya me lo dije dije yo, wow. Nadie te puede, es que es otra cosa, nadie te puede exigir más de lo legal. Lo legal es primero y último. Nadie te puede exigir dos, tres, cuatro. Escuchen, no lo pueden exigir. Pero es algo que tú ofreces, sobre todo cuando no tienes mucho que dar. Y cuando digo no mucho que dar es cuando no tienes un trabajo, que eres un extranjero, estás apenas recién llegado, no tienes un trabajo, no tienes un crédito que demostrar, no tienes unas referencias porque nadie te conoce en el país. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Ok, tú ofreces. Ok, yo te doy esto como garantía de que estoy serio, de que tienes con qué cubrir estos meses de renta, mientras yo me ubico, mientras yo arranco en el país. Es algo que tú ofreces, pero nadie te puede exigir que es eso. Para nada. Saliéndome un poco del tema de lo que estamos hablando, pero ya me picó la curiosidad. Porque esta amiga pagó todo un año y me dijo, Anita, pagué más de 50 mil dólares. Ella tiene dinero en Colombia, viene para hacer negocios, pero anyway, 50 mil dólares es demasiado dinero. Dijo, con ese dinero hubiera podido hacer down payment. Ella misma lo dice. ¡Miradínate! Pero tengo entendido que ella por ser extranjera, no ser residente, para comprar propiedad, le cobran un, si no estoy mal, le entendía a ella que un 15% sobre el... ¿Cuál era su estatus aquí en Canadá? No, 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 ella es visitante. O sea, visitante. Bueno, de pronto sí, ya hubiera sido como inversionista. Y es un 15% lo que el gobierno está ahora pidiendo para los inversionistas extranjeros. Cuando la persona viene con visa de trabajo, con visa de estudiante, pueden comprar propiedad. ¿Con el 15% on top del costo del...? No, o sea, ya estás aquí, ya vendría... Porque eventualmente, sobre todo los estudiantes extranjeros, no sé si tú sabes el plan, te digo, yo sin saber nada de inmigración, pero sé por qué me ha tocado como clientes. Manejar ese tema. Ellos vienen y estudian por programas de un año, dos años, y después de esos programas, una vez ellos terminan, ellos tienen la posibilidad de aplicar por una residencia permanente. Entonces, eso es una garantía de que la persona va a tener un estatus ya permanente en el país. Entonces, si vienen como estudiantes o como visitantes, pueden comprar en su debido momento, si tienen el dinero, cualquier cosa, pueden comprar propiedad raíz al precio que es, al normal. Y si tienen su down payment de lo que es, el porcentaje que sea en su momento, pueden comprar. Sí. No sé, pronto el mortgage, yo no sé si te acuerdas la semana pasada, Mojit estuvo explicando eso. Yo creo que también les pueden poner un porcentaje más. Y creo que él mencionó que estos estudiantes o estas personas que vienen y que están nuevos en el país, lo que pueden es mostrarle al banco que tienen, por decirte, un año, dos años, la cantidad que pasarían de mortgage. Ahí, o sea, como quien dice, mi garantía, que vendría a ser casi lo mismo lo que hacemos con la renta. Mi garantía es que tú por un año vas a estar bien. O sea, yo no voy a faltar en ningún pago porque tengo el dinero en el banco. Eso es lo que se hace. Y entonces, si vienen como inversionistas, sería el 15% on top, o sea, por encima del costo. Del valor de la propiedad. Ya, ok. Ya entendí. Muchas gracias. Sí, bueno, ¿qué más les estaba contando de toda esta forma? Bueno, aquí vendrían ya las firmas de las personas que van a tomar el contrato. Igual aquí también les estaba contando. Hay una información general donde les van a explicar, o sea, cuándo se usa esta forma, cuando se cambia el landlord, cuando se renueva el agreement, también cuando se acaba el tiempo, el contrato. Quería mencionarles algo que es importante y que considero yo que son cinco pasos que ustedes deben seguir. Cuando yo digo que ya se me acabó mi contrato, me voy a ir, ya no quiero vivir más en esta casa. Solo pues como para estar seguros y no cometer errores. Empecemos por empezar con la información, o sea, lo que ustedes deben informarle al landlord. Ok, me voy. 60 días para que no vayan a empezar mal con él. ¿Por qué 60 días? Porque tú pagarías tu último mes de renta y el último, último sería lo que tú habías dado inicialmente de depósito. Así funcionaría. También prepara el lugar, límpialo, cerciórate de que todo quede bien. Cocina, nevera, los baños, asegúrate de que todo está en bien estado. También revisa el contrato que inicialmente habías firmado con esta persona. ¿En qué condiciones tú debías de entregar la propiedad? Es importante que no vayas a faltar en ninguno de esos puntos. También hacer una inspección final, ojalá con el landlord, para que luego no vayan a ver sorpresas de que hubo algún daño o si después de que tú saliste entró alguien más e hicieron algún daño, que no te lo vayan a cobrar a ti. Es importante que esa inspección la hagan juntos los dos. Y también ese día el landlord te debe devolver cualquier depósito que te hayan exigido. Vamos entonces a unos comerciales y ya venimos con el final del programa. Ya nos vemos. Nos encontramos aquí en Be Unique, en el 3590 de Rutherford. Los invitamos a todos nuestros servicios que tenemos, como manicure, pedicure, corte de cabello, color, fat reduction, como creolipolisis, cavitación, y mucho más que podemos ayudarte con tus eventos especiales. Si quieres lucir espectacular en tu fiesta favorita, Be Unique. Tensiones de pestañas, tenemos microblading, tenemos lifting de pestañas, y bueno, muchas cosas más que podemos ofrecerles para tus ocasiones especiales. En Be Unique no solo contamos con los mejores servicios, sino que también contamos con los mejores productos, tales como la línea Casmara de España y la línea de Diego Dalla Palma de Italia. Todos para cubrir las necesidades de tu piel. Los esperamos en Be Unique. ¡Gracias! Hola, estamos de regreso. Aquí les quiero contar algo también que encontré muy importante. Cuando por algún motivo el dueño de la propiedad necesita entrar para revisar, para mirar algo, tengan en cuenta que esas noticias deben de, o, ¿cómo se dice? o avisos deben de ser dados con un mínimo de 24 horas. Ojalá por escrito. Escrito puede ser un simple texto, un email, todo que sea por escrito. Es algo que yo he aprendido en Canadá, que todo debe ser por escrito. Ah, que es que yo me encontré con el dueño de la casa en el parqueadero y le dije, mira, en dos meses me voy. Un texto, un texto que le digan, mira, fulanito de tal, en dos meses te estoy avisando que me voy. Listo, ya quedó por escrito. Así de sencillo. Es importante. También las personas que están arrendando deben también tener en cuenta que una vez esta petición ha sido dada por el dueño de la propiedad, no se deben de negar. Sobre todo cuando de pronto la persona la va a rentar porque ustedes se van por algún motivo. Colaborar con los horarios, cuando las personas van a venir a verla. Es importante que haya este tipo de colaboración por ambas partes. También, bueno, como les hablaba aquí, también habla de los recibos. Si, pues, por algún motivo necesitan recibos, descuentos, los depósitos también. Lo de la renta, el incremento de la renta también está cubierto acá. También muchas veces dice que hay veces cuando la renta sube, también es importante que de pronto el landlord les explique por qué está subiendo esa renta. Puede ser porque de pronto los taxes de la casa aumentaron o el dueño de la casa está haciendo algunas renovaciones. Entonces, debido a eso debe incrementar un poquito la renta. Es importante o digamos que colocó un servicio de seguridad fuera de la propiedad y esto va a generar otro gasto para él. Es importante que les explique por qué está subiendo esta renta. Bueno, también lo que hablamos ahorita del mantenimiento y las reparaciones, quién está a cargo. Obviamente, pues, los daños grandes, el dueño de la propiedad está a cargo de ellos. Ahora que hablo de daños, también es importante tener en cuenta que una de las excepciones por las cuales el dueño de la casa puede entrar a su propiedad sin aviso de 24 horas es en caso de que haya una emergencia. ¿Qué es una emergencia? Un incendio. Pues, obviamente, no va a poderle avisar 24 horas que va a entrar o que se está inundando la casa, pues, no le puede avisar 24 horas antes. Entonces, tiene que entrar inmediatamente. Esas son, pues, como las excepciones que hay. Aquí habla mucho como del acoso. Importantísimo. El dueño de la casa que es súper sociable, es súper amistoso y que quiere ir a tocar a cada ratico a decir hola y a entrarse a la casa. Por Dios, cero, negativo. No tiene ningún derecho a entrar a la propiedad y menos, o sea, bajo ninguna circunstancia. Discriminación. No sé si ustedes sabían eso, que es algo delicado y algo de lo que ustedes, de pronto, si están en esa situación, pueden quejarse. De que cuando una oferta es negada, deben decirle por qué. Y, obviamente, bajo ninguna circunstancia, ni la raza, ni la condición. Nada, absolutamente. Ni tu inclinación sexual, nada. Nada es motivo para negar una oferta. Bueno, en lo que les dije, lo de las entradas, también las cerraduras no las pueden cambiar sin avisarle al dueño de la casa. Tampoco el dueño de la casa te puede cambiar la cerradura porque te atrasaste un mes de renta o mantener tus pertenencias como embargadas porque no le estás pagando la renta. No pueden hacer eso si no hay un proceso legal que haya empezado en contra tuyo. Bueno, lo que les hablé es que si no pueden continuar con los contratos, pueden conseguir a alguien más que lo continúe. Los invitados. Por lo general, los invitados están bien por un periodo de dos semanas. Ya más de dos semanas, pues ya no es un invitado, ya está quedando en la casa. Ya te acomodó. Lo sentimos. Las mascotas también es otro tema, aunque muchas dicen que no mascotas, es algo que tampoco está apoyado por la ley, a no ser que sean los condominios. En los condominios es diferente. Ellos sí por ley te pueden exigir que saques a la mascota de la propiedad, pero en una casa no. A no ser pues que el landlord, como volvimos al tema de los que fuman, diga que es que es alérgico, que le está afectando su salud y pues obviamente vas a tener que salir. Y otra vez la parte de fumar, que es pues uno de los motivos también que son más molestos. Vicky, antes de irnos, por favor, recuérdale a la gente dónde pueden encontrar ese formulario. Este formulario lo encuentras en línea. Vas y simplemente buscas Ontario Standard Lease Agreement o Residencial Tenancy Agreement. Lo vas a encontrar en cualquier parte y ahí está. Y es actualizado porque ellos siempre lo están cambiando, adicionando. No es como que ya quedó escrito y así es. ¿Tenemos tiempo? Ya no tengo tiempo. Tienes tres minutos. Ay, tres minutos. Bueno, quería compartir algo con ustedes. Tengo una persona, un inversionista, que quiere, está dispuesto a invertir comprando una propiedad para una persona que esté interesada en rent to own. Yo no sé si la gente esté muy empapada del rent to own, pero estoy buscando a ese candidato que esté interesado en este proceso. Obviamente debe cumplir algunas características como trabajar, tener un buen crédito, tener algo ahorrado. Obviamente no el 5% para una casa, pero tener algo ahorrado. Si de pronto alguien está en esta situación y le interesa o que de pronto yo le explique a profundidad cómo funcionaría el proceso, me pueden contactar. Ya saben, mi teléfono es 647-878-1911. Es una oportunidad muy buena para aquellas personas que tienen algunos ahorros pero no alcanzan a tener ese 5% para la casa que quisiera comprar. Esta persona está interesada en comprar esa propiedad con la promesa de en 2 o 3 años comprar la propiedad cuando ya hayan ahorrado lo suficiente para ese down payment. Y ojalá encontremos a alguien. De verdad, es una oportunidad grandísima. El inversionista es una persona muy seria y ojalá encontremos a alguien. Es una muy buena oportunidad para las personas que quieren comprar por primera vez o que están pensando en comprar. Que igual estás rentando pero no tienes ese 5% total pero digamos que tienes un 1 o un 2% entonces me falta todavía pero no puedo. Ok, pues se compra la casa que tú quieres, estás ahí por 2 o 3 años que tú más o menos calcules que vas a juntar el resto de este down payment y estás pagando renta pero es eventualmente tu casa en 2 o 3 años. Genial. Es algo, una oportunidad. Si alguien de pronto está interesado y está en esa situación me encantaría que se pusieran en contacto conmigo. Ojalá pudiéramos encontrar alguien que se pueda beneficiar. En este momento en pantalla están los números y tus redes sociales para las personas que quieran les interese este dato súper, súper, súper importante. Eso no se ve todos los días porque de esta modalidad de compra la parte difícil es encontrar el inversionista y en ese momento tengo el inversionista y no tengo el comprador. Es increíble. Pero entonces ojalá algo así. Nos vemos entonces la otra semana con Patricia Orjuela. Oiga Patricia, aquí la espero la otra semana. Chao. Chao, chao. Nos vemos los redes sociales. Nos vemos los redes sociales. Porque dos es mejor que uno. Por eso ustedes y nosotros somos dos en línea. Dos en línea TV. La nueva propuesta en Radio Digital.